¿Y Angélica estará taciturna y obnubilada? No creo. Vamos a ver, vamos a saludarla. Hola, no, ninguna de las dos. Te ves hermosa, guapísima y bien trabajadora. Angélica te saluda Erika González. Y bueno, pues preguntarte por qué se viene una fecha muy padre en Estados Unidos con el 90 Pop Tour All Stars. ¿Así lo estoy diciendo bien? Sí, creo sí. Yes. Creo yes. Y además pues se van todos los del 90 y tú te vas a sumar. Si no me equivoco, hoy es la primera fecha. Hoy es la primera fecha, ellos están en Phoenix, pero yo me sumo mañana aquí en Los Ángeles. Ok. Y la verdad es que sí me da muchísima emoción que me hayan anunciado porque siempre estuve decolada en los 90, pero como que ahora sí ya va en serio el asunto, ya tengo que bailar un poquito más, tengo que cantar más cancioncitas, entonces ahí tengo, como si no me gustara. La verdad es que estoy bien contenta y muy emocionada de formar parte del 90 Pop Tour. Muy bien. Claro, Angélica, te mando un beso, Lalo Carrillo. Y justamente ya diste una pequeña prueba cuando participaste, tuviste esta participación especial en el 90 Pop Tour aquí en México, cantando con Benny Barra, pero ahora, como bien dices, es un momento más amplio, hay mayor nerviosismo o no, porque tú eres una mujer que, bueno, nació con el escenario a los pies. No, pero no, pero sí da mucho nervio. Y luego si dices eso es peor porque la presión es más fuerte. Ok, retiro lo dicho. Pero no, sí da nervio. Son muchas coreografías, es la primera vez que yo las estoy haciendo, mi primera vez, casi casi. Ya había participado también aquí con Eric en Los Ángeles, pero sí es la primera vez que voy a estar con más responsabilidades. Entonces sí da mucho nervio, mucho, mucho nervio. Mi querida Vale, te mando un beso. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Feliz de saludarte, caray. Igual, mi amor. Oye, te vemos muy delgada. Por fin le pegaste a la delgadez y eso nos da mucho gusto. Más que por ti, por ti, por ti, por ti, porque estás divina. Y yo sé que te sientes muy bien. Pero ya le pasaste la receta a mi Angélica María, ¿verdad? Fíjate que sí, está haciendo... Bueno, ella no tiene broncas de hormonas. Pero está súper delgada. Pero adelgazó muchísimo porque sí está haciendo la misma dieta que yo. Es una aplicación en donde es muy de flojera porque tienes que meter tu peso y tienes que meter todo lo que comes y es un desastre. O sea, la verdad, sí está muy de flojera la aplicación, pero vale la pena porque te vas dando cuenta qué comes, cuánto comes y entonces le vas bajando poco a poco porque cuando lo ves escrito dices ¡Ay, tanta caloría me he comido el día de hoy! Y entonces le vas bajando y quieras o no, te va ayudando también a dejar hábitos que no venían al caso. Como que te enseña a comer sano, ¿sabes? Entonces eso también tuvo mucho que ver con el tratamiento porque si hubiera sido yo creo que nada más el tratamiento hormonal, quién sabe si hubiera tenido los mismos resultados que con la dieta y luego el ejercicio vaselina. Creo que todo se juntó y es por eso que de pronto di como un bajón fuerte, pero la verdad es que ya llevaba yo un año. ¿Qué talla eres, Angeliquita? ¡Ay, no sé! A ver, o sea, esto yo lo pregunto porque sepamos, o sea, yo sé que ahorita todas las mujeres pero has de ser tres o cinco, mija. Sí, por ahí, ando por ahí. O sea, te ves... Yo creo que sí. Te ves sensacional. Felicítame a mi otro padrón, dile que él muy bien, ¿eh? Te lo diré, pero ¿sabes qué? Estoy sana, estoy más sana que nunca y eso me da mucha tranquilidad por mis hijos, por, obviamente, por mi marido, por toda mi familia, por todo mundo. O sea, la verdad es que sí, sobre todo por mis bebos, que les quiero hablar mucho. Angélica, te ves hermosa desde siempre, siempre te he admirado, siempre me has parecido maravillosa y la energía, que esa no baja nada, mija. Te saludarás. No, hija, no puedo bajar porque entonces me quedaría yo dormida en todos los rincones. Entonces no puedo bajar esa energía. No, y la verdad es que soy una persona que estoy muy agradecida con la vida por todas las cosas bellas que me da. Cuando de pronto creo que ya, pues ya fui, ¿no? Ya estoy en la radio, en Los Ángeles, de pronto me empiezan increíble en la radio, de pronto me invitan a los 90s pop tours, de repente vienen 800 planes nuevos para este año, de pronto me invitan a conducir premio Lo Nuestro en Miami. Son tantas cosas que me van pasando que como que, pues, ¿cómo puede caer la energía? Nunca, al contrario. Oye, de hecho, claro que sí, querida Angélica, se dijo que no, bueno, no estuvo tu mami en la conferencia de prensa de la, de esta, de la Caravana del Rock, que va a estar en algún concierto contigo, ¿sabes al que nos puedes contar? Híjole, no sé, estamos cocinando algo, nomás les puedo decir eso. Próximamente les diremos todo el chisme. Claro. Angélica, y de vaselina, ¿qué nos puedes decir también, pues, de que están terminando, van a seguir, ¿cuáles son los planes? Porque fue mucho el éxito. Pues, sí, ya sé, este fin de semana se presentan, mañana se presentan en Querétaro, obvio yo no puedo ir porque estoy acá con el 90s pop tour, pero el próximo fin de semana sí voy a Puebla. Bueno, creo que voy a hacer una fecha más dentro de la gira, pero sí voy a tener que ya dejar vaselina un ratito porque vienen planes, tengo planes muchos altos de distintas cosas y ya con tanto viaje voy a andar de arriba para abajo un poco, la verdad. Entonces, sí, también voy a tener que dejar un poco vaselina, pero obviamente feliz de la vida de haber podido compartir escenario con todos mis compañeros porque a cómo los quiero y los voy a extrañar rete harto. ¿Y tus hijos nunca entraron en alguna participación ahí? Sí, sí, sí. Sí, Angie, Angie, Angie cantó, Angie era mini Sandy, fue mini Sandy, un par de funciones y sobre todo en el verano, ya cuando entraron a la escuela pues ya no podían ir tanto conmigo a México, pero sí, sí entró. Uy, Dani decía, ¿yo cuándo voy a ser famoso, mamá? Oye, pero ese personaje de Sandy fueron tres niñas, la hija de Gou, la hija de la Vale y la hija de Mariana. María José. María José. María José. María José. María José. Entonces, tú bien padres. María José, sí, de la Josa, Mar. ¿Qué padres tú? Vale, con el talento que tienes, yo creo que yo te lo dije eso hace 30 años, y yo te lo dije, con el talento que tienes vas a hacer lo que se te dé la gana en la vida, y 30 años después te puedo decir que tenía yo razón. Ay, te amo, Gustavo Adolfo, lo sabes. Gracias por siempre apoyarme, por siempre quererme, gracias. Por mucho cariño, hija. De verdad, gracias por ser tan amigo, Gustavo. Te quiero mucho. Te quiero mucho, mija. Un beso hasta Los Ángeles. Saludos a tus chamacos. Y a mi Angélica María. Buenas tardes. Besos enorme. Besos. Besos. Ay, gracias. Qué bárbaro, hermoso. Angélica. Gracias.